Me fui para allá porque yo tenía que ir a hacer otros mandados allá en Javalí, pues me fui para allá. Entonces, él me siguió. Marvy. Marvy me siguió y como de allá, este es verdad, lógico, va. Pero yo iba donde Nora, donde la hermana de él, porque yo tenía que ir a hacer un mandado allá con ella. Entonces me fui y me siguió. Estando llegando donde Nora, me llamó Luis, o no. Me llamó Luis, me llamó. Vine yo y como yo le tengo basura al número de él, ¿verdad? Vine yo y le dije, no le quería contestar y me dijo él, contéstele. ¿A la basura? Sí, él me dijo, contéstele, me dijo. Entonces le contesté yo que incluso ni me había bajado bien de la moto. Le contesté, Alon, ¿qué pasó Luis? Entonces me dijo, la quiero ver. Hay audios, nosotros grabamos eso. ¿Con quién? ¿Con coche? Sí, nosotros grabamos eso. ¿Pero qué va? ¿Pero Luis andaba tomado? Pues estaba tomado. Me dijo, ¿dónde está? Me dijo, la quiero ver, me dijo. Entonces le dije yo, pero Luis, yo ya no soy nada de usted. No sé por qué le digo esto, pero la quiero ver, me dijo. Entonces le dije, Luis, por favor, le dije, sea feliz con Kaylee. Yo no lo ando molestando, le dije. En delante de él, ¿verdad que sí? Yo no lo ando molestando, le dije. Sea feliz con Kaylee, yo ya no soy nada de usted. Y ahí empezamos a ir, le empecé yo a decir, hay pruebas, hay pruebas. No mucho, me acuerdo yo. Mira pues, tío, que es lo que más me cayó mal a mí. De que yo todo lo grabé en mi teléfono. Y yo la burrada que hice, darle la contraseña a ella de mi teléfono. Cuando yo me quedé dormido, pum, pum, burro la conversación. ¿Pero yo lo tengo acá, lo pongo? La grabación. Ah, póngalo, pero se escucha. Sí. La cosa es que se escuche, mamá. Sí, sí. ¿Ya lo buscáis? No, no le... Yo creo que se lo mandé a usted, póngalo de su teléfono. Yo se lo mandé a usted para que mire. No le quiere dar la contraseña. No, no es eso. Lo que pasa es que se me arruinó. Está quebrado. Pero es al vidrio. Yo se lo mandé a Wilder, se lo mandé a Wilder. Para que viera, para que viera de que en realidad... Ah, ¿segues el número suyo? Sí. No, pero lo voy a guardar porque yo no me lo asustí. Si son desconocidas, casi no respondo. Para que vean de que no estoy mintiendo. Aquí se hace todo con pruebas. Eso es lo bueno. Fíjalo desde el principio, donde digo yo aló. ¿Qué pasó? Usted me quiere ver a mí, dice. Yo te quiero ver a ti. Pero yo ya no soy nada de usted. No, yo no sé. No, yo te quiero ver. Pero por qué, mira, por... Pero Luis. ¿Por qué no pide ver a sus hijas en vez de pedirme verme a mí? Sus hijas han llorado por usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Aléjase de ahí de esa bulla Porque Yo estaba bailando con Chepi Estamos bailando en el cumpleaños de la abuela Mi hermano Will Óigame Vaya Dios Me besaste Me besaste Yo voy a decir algo Yo no sé si me meto problema o no Pero yo voy a decir algo Si por eso es que me lo eliminas No, pero póngalo todo Póngalo todo No solo eso Están dos y el algo Son dos Mi hermano Will Óigame Estaba en el cumpleaños de la abuela Mi hermano Will Me dijo a mí Andá a bailar con Luis Yo estaba bailando con Chepito Mi primo A veces A veces Usted lo sacó a bailar Yo no lo saqué No sea mentiroso Luis Usted no ha tomado Acuérdese Usted me sacó a bailar a mí Porque William me dijo Vamos a Andar con Luis Me dijo a bailar Entonces le dije Yo vaya está bien Yo fui a bailar con usted Tranquila Usted donde vio Que Marvin llegó Usted agarró Y me besó No, yo te dije Y que no me van a dar Un besito Te dije Y yo iba Y esto fue Que me hizo Tranquila No, sea mentiroso Luis Carita No, madre Ay, que Fíjate que Esto sería bueno Ponerlo ya Frente a frente No, no Ponerlo en el video Para que la gente Lo escuche Porque aquí No lo van a escuchar Bien por el micrófono Sí, es cierto Dame los reenvíes A mí Ay, hijo de la madre Cómo está la cosa ¿Cuál será la verdad Solamente Traendo a Luis Bueno, Luis andaba a bolo No se acuerda Para no acordarse Bien ¿Cómo no? Sería bueno A los dos A los dos Ya hasta yo Quisiera saber más Ya hasta uno Ya uno quiere más Yo quisiera la parte dos Luis lo hizo así Como que dice Porque vos llegaste Y para que a vos Te oliera Entonces No, no, no Pero que escucha Escucha Ahí dice Va vos Luis dice No, hombre Pero si tú me besás Qué rico me besás Pero anda bolo Yo no lo besé Fue él El que me besó a mí Él puede decir Porque anda bolo Pero porque él dice Si así fuera Si fuera Si yo dijera ¿Y qué tiene? Pues si yo De todas maneras Yo no soy puramente Novia de él Solo para el mandado Ni para el mandado Tampoco Pero él no me ha pedido Ser puramente su novia Estamos en que Vamos a regresar Por eso No se vale Que te respete Si vos tampoco Respetas O sea Se cuenta Que están Mita a mitad O sea Hasta cuando ya sea Mera mera Novia de ella Entonces ahí ya Tener derecho Sáquese la No pero es que Mira pues aquí hay Aquí hay varias cosas Muchas Bueno yo no sé Cada quien tiene Mentalidad diferente Pero por ejemplo Así como Marvin Yo no sé Si las mujeres Digamos que Marvin Ha detenido Son O sea Les gusta Así en las fiestas O sea Vos sabes que en las fiestas Ya con dos o tres tragos Pasan cosas O no Suceden Entonces vos también Sentiste seguro Marvin Porque mira Si vos sentiste Que para la cara Atrás Vas a seguir pasando Esto Domingo como que no Por eso vos también Te dices como hombre Va vos Como hombre Mejor quédate solo No es la verdad No pero Estar solo No pero Esto no es para que ahorita Diga Mire Karina Vaya Simplemente mira Analiza Primero que nada Pues espérate Solo podete pensar Va Digamos de que En fiestas Pues aquel va a estar presente En algún momento Vos te puedes salir Y aquel Obviamente va Va a pedir bailar Y como obviamente Tiene un hijo No pero ya no Yo ya Yo ya me voy a dar la respuesta Yo no sabía Que se iba a hacer esto Entonces yo Hoy ya estoy sabida De que él Luis Tomado Hace cosas Que no debe de hacer Entonces yo ya No lo vuelvo a hacer No es que porque yo Vaya a andar con Marvin O por algo así No Es porque yo como mujer Me tengo que dar a respetar Porque ahí me puso a mí Como quien dice A mí me puso Como le digo yo Como ellos dos Están peleando ahí Que las ex Que no se que Entonces Entonces yo soy la afectada Y en eso Porque él me puso a mí Así como quien Entonces porque te dejaste Para que te besara ¿Cómo? Entonces porque te dejaste O la paja que me descuide Dice Bailando bailando Y me agarro él Así Y como ¿Cómo voy a darme cuenta Yo en ese rato? Porque él dice Que rico me besasen Yo era mordido O sea Si no yo le he hecho Pura lata Me dice mi cachetada Por el beso ¿Qué le dijo Que le pidió un beso? Lo hubiera mordido Como no le quería El beso Usted lo hubiera mordido Lástima que no estábamos Lástima que no estábamos O sea que por eso Es que nosotros Estamos buenos Para decir la verdad Nosotros no estamos Ni a favor Ni en contra de nadie Creo que nosotros Somos los más sinceros Porque digamos De que no tenemos Nada que perder Para vos en este caso Pienso yo O no sé Coche ha sido muy bien Que desde un principio Le dijimos la verdad De la Sara Y él era el que no quería Ver los ojos Desde un principio Le dijimos a la Sara Mira Sara Esto pasa con Marvin Y ella no nos quiso creer Al final Pasa esto Mira a ver Si te entiendes Que lo mismo es Cuenta Estariquen por su lado Porque yo andalo rogando Yo tampoco puedo En vano El rodillazo En vano Cochito tiene ganas De llorar Ya No Cochito Hombre Hay que seguir El amorazgo Yo lo veo Que Este mira Por coche Yo le voy a dar un consejo A vos Ahí si Disculpándose A la gente Le ofende No le ofende Mira pues De una cosa Un consejo Mira por Marvin Vos si vas a elegir Digamos Ya te ha pasado Coche No creo que yo Que no te des cuenta Si vos vas a elegir Una pareja nueva O sea Por eso está el tiempo Para conocerse Porque mira Si vos ves cosas De la Karina Que no te van a gustar Ya estamos Grande O sea Ya no estamos De que 15 años O 12 años Así como dijo Se tatúa Hasta por bruto Dice uno A ver si se pone Mamá y Karina Así dice ella Así yo Es un ejemplo Cuando uno está Huilo Hace puras tonterías De huilo Ajá Hace puras tonterías Hace puras tonterías Lo está pasando El coche Ya sabe Como fue el problema Con la primera mujer Es cierto Con la Sara Es cierto Bueno pues ahorita Está digamos Con la Nora No sé como Con la Karina O sea Él tiene que fijarse Bien Si quiere otra vida Así O si los dos Se van a comprender O no Porque que tal Si a coche No le gusta Que tal vez Andan de baile Baile O algo así Porque cada quien Es libre Si a la Karina Le gusta Bailar Le gusta salir A divertirse Pues nadie Se lo va a impedir Pero que se consiga Una pareja Que también le guste Eso Pienso yo Si no va a funcionar Si porque si no La misma cosa Va a ser Mira Tal vez a ella le guste Y como a vos no te gusta Ella se va a ir Pero es que ahí No fue puramente un baile Sino que fue Porque llevaron Una disco de la abuela Y no lo invité a él O sea No lo invitó a mi tío Porque era cosa de mi tío Y ahí solo por invitaciones Y ahí estaban Entregando las invitaciones Y lógico Yo no le dije a mi tío Yo ando con él Ni nada ¿Verdad? Mi tío viene a Estados Unidos Él no mira los videos esos En este caso Tienen que platicarse bien Porque si no Lo mismo van a seguir Y o sea Van a perjudicar a ustedes Yo sé Yo acepto Mi error fue Haber ido a bailar con Luis Yo lo sé Y yo acepto Pero yo eso Que dice Luis Esas son puras mentiras Por tal de burlarse de él ¿De que usted lo besó a él? Sí Ambos están ardidos Los dos Por la sexo ¿Cómo no? Usted está ardido también ¿Qué te arde a vos coche Que Luis ande molestando A la calle O que Luis te diga Que es el papá de sus hijos ¿Qué es lo que vos te arde Sinceramente? A mí lo que más Más me cayó Es que lo besó No, está diciendo De lo más anterior Eso no me interesa A mí Porque los niños Ya saben Quién es su papá Y quién no Igual que los de ella Se conocen a su papá Igual que los míos También conocen a su papá O sea ¿Qué es lo que vos te Te duele? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo reciente? El accidente que pasó Digamos que La mierda no fue un accidente Claro que a ti lo fue Un accidente Lo que pasa es que No había luz No me lleva ¿Cómo es que abuelto a ti? No había luz en ese momento O sea Este es un choque Si no yo parado Enfrente Tenía cinco minutos Estar parado Como pico Incluso Y la miré bailando Y eso Todo ahí Incluso Hasta los primos Le dijeron Que lo iban a sacar Si iba a hacer problemas Mis primos Le dijeron No se me acercaron Los familiares de ella Pues dos Se me acercó uno Yo solo un vistazo Le pegué Y le respondí Ni mierda Estaba como la gran puta Que estaba ya bailando Con esa imagen Pero lo que más mal Me cayó Que cuando la Karina La Karina no se había Dar cuenta Que yo estaba parada Y donde ella me vio Pum Fue que Aquela la ves O sea Más que todo él Los dos se besaron No, no ¿Quién te vio a vos primero? ¿Ah? ¿Quién te vio a vos primero? Este Luis ¿O a ella? Luis me vio a mí Va Pero Él la besó Los dos se besaron Él me besó a mí Entiendas Mira que los dos se besaron Y donde ella lo besó aquí Yo estaba parado así Cabal Cabal me vio a ella Y fue cuando ella lo hizo Ahí fue cuando ella lo hizo Ahí está el tío echándole la mano Mire Karina Vamos tío Dele Ay Yo estoy con el color de hormiga Veníamos por una Hincada Pero Salud Oye A mí me echan todo el muerto A mí No, no Pero es que Como aquí estamos Hasta Luis lo dijo Ahí está Él lo puede decir Porque andaba a volumen Usted también Pero yo no lo vesté Si fuera así Yo le dijera Sí ¿Y qué? Mira ¿Sabes qué es lo que está pasando Coche? Es de que Luis Sí dijo Sí dijo En un momento Que tal vez ya no iba a molestar A Kaylee Por la razón De que Marley se molestaba No sé por qué razón Como él dice Que él no acepta De que le duele Por la Kaylee Ni que le duele Por sus hijos Pero claramente Se han visto Los enfrentamientos O sea que Luis para evitar Por ejemplo En el día en el baile De que Luis estaba bailando Con la Kaylee Hubo un problema Ahí que se iban a agarrar En ese entonces No andabas con la Karina No andabas con la Karina Pero digamos Que hubo el primer Enfrentamiento Después Después El enfrentamiento Bueno En el parqueo En el escuinta Que se volvieron a tirar Digo que es lo que más mal Me cae a mí Que ese maje Dice que yo soy un borracho Dice Cierto Yo soy borracho Y él también chupa Entonces ¿Qué puta está hablando? Bolo con bolo Más de todo No se entiende De repente Van a estar chupando En la misma mesa Sí Andan alegando Yo te garantizo Que va a pasar Te apuesto Y te puedo casi firmar Que algún día Estás chupando En la misma mesa Es que entre bolo Hacen las paces Dejate paja No No te voy No te van a hacer Cualquier cosa Cualquier cosa Estamos a la hora De repente Cuando yo lo logre construir Voy a echar la madre La verdad Yo te voy a echar la madre No te vas a dar para que te construya la casa Entonces al final ¿Cómo se queda esto? A ver vos Continuará todo O sea ¿Qué vas a hacer vos? Vas a pensar Vas a ver ¿Qué onda? No quiero aclarar con Luis Gracias Karina ¿Usted está dispuesta a aclarar eso con Luis? Para que de una vez Salgamos de ese teléfono Que puse que así está Para que diga Luis Y diga él Yo ya me iba a despedir Y hombre que se puso bueno esto Que acepte Luis Es otra cosa Le vamos a decir antes No le vamos a decir el porqué Le vamos a hacer una invitación Tranquilita Que llegue Tranquilo No hay que decirle de qué Porque si dice que no va a llegar Ya sé de qué Vaya viste Simón Entonces Karina No sé si nosotros nos vamos a despedir ¿Vos Marco? Sí, claro, claro Está bien Nosotros vamos a ir Mario Porque mala onda Que tal vez aquí truene Todo mejor Entraremos primero No dejemos pendiente Esa relación Es cierto Si llegara a mayores Vamos a ir Si todos tienen solución Igual Pues entonces vamos a pasar A retirarnos Creo que esta cosa Está quedando picante Y pues gracias a Dios Y sin chito Sin nada Y entonces Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima